Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. La obra se llama, en primer lugar, Susana Valle, Somos Memoria. Es importante dejar claro que, bueno, es de la autoría de Mario Cura y también la dirección es de él. Y bueno, Susana Valle fue la hija del general Juan José Valle, ese general que cuando suceden los levantamientos del año 56, ya en plena dictadura del general Aramburu, destituido el gobierno constitucional del general Perón, Valle, como militar leal a Perón, encabeza un levantamiento con la intención de destituir al dictador Aramburu y retornar al poder al general Perón. Entonces, bueno, la obra se centra en ese último encuentro que tuvieron el general Valle con su hija, Susana Valle, que en ese momento tenía tan solo 18 años. Y a modo de legado, a modo de testamento, Valle le entrega cinco cartas a su hija, escritas ahí en el momento, en papel madera, improvisadas, en el apuro antes de ser enviado ante el pelotón de fusilamiento. Nosotros en la obra, el autor ha recortado, solamente aparecen tres cartas, la que va dirigida a Aramburu, la que va dirigida a su esposa y a su hija Susana. Esto representa un punto de inflexión en la vida de Susana y a partir de ahí se convierte en un bastión, en un ícono de la resistencia peronista, de un derrotero de mujeres de la patria grande, en la que Susana Valle es la que más toca en la contemporaneidad, porque su desarrollo es en la segunda parte del siglo XX. Vamos haciendo estos espacios reflexivos para nuestros estudiantes y también para la comunidad en general. Son de todas relaciones, relaciones interinstitucionales con nuestro instituto, con centros de estudios que propician la formación de la comunidad y el pensamiento crítico. ¡Gracias!